Y luego de haber degustado un exquisito raspado, Aidee, ¿cómo te pareció? Exquisito, además conocer a esa familia tan hermosa, los Vera con sus hijos, allí dedicados, entregados a ese negocio con más de 25 años, brindándole ese exquisito raspado a todos los tachirenses y turistas, Laura. Y no nos cansamos de caminar por la quinta y la séptima avenida, apreciando la bondad de esta ciudad cordial, donde tenemos muchísimas personas en el día a día, en el transitar diario, en la abriega, en el trabajo constante, porque no nos negamos a seguir siendo emprendedores, laboriosos, voluntariosos, en este trabajo diario que nos cuesta, pero que seguimos ahí, galopando y tratando de hacer las cosas cada día mejor. Ahora en un centro cultural histórico de muchísima relevancia, un emblema, un ícono de San Cristóbal, ubicado en el casco central, casco histórico del centro de San Cristóbal. Aquí, a un costado de la Plaza Bolívar, tenemos el Ateneo del Táchira, Salón de Lectura, donde por años se han formado educadores, cultores, músicos, artistas, pintores de los mejores, porque tenemos los mejores. Recordemos que en el Táchira tenemos los mejores músicos y tenemos los mejores pintores, Aide. Esto es una belleza, de verdad, poder disfrutar en este lugar, así que los invitamos a todos ustedes a pasear. Vengan, vengan a la sociedad, Salón de Lectura Ateneo del Táchira, disfruten de estas frescuras, este piso que nos muestra 116 años de historia, estas hermosas columnas que muestran la solidez de la cultura en el Táchira, no solo desde el punto de vista antropológico como modo de vida, sino también como expresiones artísticas, como lo decía Laura. El Ateneo del Táchira, sede de la Sociedad de Salón de Lectura, es sin duda patrimonio de la cultura nacional y por ende regional. Sobrevive en el tiempo y evoca momentos gloriosos de historia, arte, tertulias, conciertos, hoy ya con 116 años. En la actualidad está dirigido por el poeta Ernesto Román. Además le acompañan un grupo de hombres y mujeres extraordinarios, entre ellos Salvador Montaner, todos comprometidos con la cultura. Salvador es galerista, además pintor y curador. Está allí también la hermosa Galería Rafael Ulacio Sandoval, así como también la Biblioteca José Antonio Guerrero, la puedes visitar de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Hay arte ingenuo, áreas multimedia, permanentes exposiciones, majestuoso auditorium, escuela de iniciación musical, café con cera allí con Clara Soto y también muestras hermosísimas de artesanía del Táchira. Recuerda, puedes pasear el Salón de Lectura Ateneo del Táchira en el centro de San Cristóbal. Allí lo tenemos, vamos justamente a conversar un ratico con él, porque aquí hasta donde tengo información se están formando los pininos, los primeros niños desde los, imagino, de los tres años, Reinaldo, aquí en esta escuela de iniciación musical, donde aparte de la teoría, también tenemos ya en la práctica muchachos también ejecutando su diferente instrumento y por supuesto a través de su sabia, siendo anteriormente director de la banda oficial de conciertos del Estado, hoy pues lo tenemos aquí en el Salón de Lectura, Reinaldo. Hola Laura, un saludo a toda la gente del Táchira, ¿no? Estamos aquí con esta cátedra abierta de iniciación musical, sin edad, porque para el arte no hay edad, pero la idea es que los muchachos aprendan el lenguaje musical y el piano, que es un instrumento básico para desempeñarse en esta carrera. Algunos serán músicos, otros tendrán la información y aprenderán a tocar un instrumento. Es el aporte que estamos dejando en San Cristóbal, aquí en el Ateneo del Táchira. Exactamente, y recordar que el Táchira es la cuna prácticamente de los mejores músicos que se han ido a diferentes países del mundo a ofrecer su magia en la letra musical, en ese pentagrama, en ese repertorio que nutre a todos los seguidores de la música del mundo entero. Y bueno, ¿y por qué no hablar de personas fundamentales en la música aquí en el Táchira, como han sido el Rivera Uceche, por ejemplo? Exactamente, Reinaldo. Sí, con el respeto de nuestros amigos de Barquisimeto, que se habla que la ciudad musical, San Cristóbal tiene un potencial y lo ha tenido siempre enorme. Rivera Uceche es fundamental en la historia musical de esta ciudad y de Venezuela. El maestro Tibulo Zambrano, después llegó Lucio, referente a la banda de conciertos, pero es que la banda de conciertos fue por muchos años la institución madre de la música aquí. Y si de ahí vemos ese triángulo que se armó con Laudelino Mejías y el maestro Soho en Caracas, es el esqueleto musical de lo que estamos viendo hoy en día en nuestro país. Así mismo es, y el maestro Cárdenas, los Zambranos, Lucio Zambrano, bueno, y todos esos, los rey, los rey cubillos, que han sido ejemplares músicos y que sus generaciones se han ido fomentando año tras año para seguir llenando y engranando este gran movimiento musical del Táchira, que hoy lo vemos aquí. Bueno, y escuchen entonces las notas de una niña que hoy está, bueno, deleitándonos con su música. Seguimos en el Ateneo del Táchira, Sociedad Salón de Lectura, recorriendo estos espacios tan hermosos. Los invitamos a ustedes también, vengan a pasear al centro de la ciudad y encuéntrense aquí en el Ateneo del Táchira con gente tan valiosa como Salvador Montaner. ¿Cómo estás, Salvador? Muy bien, gracias, Aide. ¿Cómo has estado? Bueno, para mí es un orgullo, un placer poder deleitarles con las instalaciones del Ateneo, ¿no? Esto es una reliquia de acá del Estado y, bueno, es para todos. Vale destacar que Salvador nos ha recibido con un cariño muy especial. Vamos caminando, paseando, Salvador. Las instancias del Ateneo del Táchira, Salvador nos ha atendido con un cariño muy especial. Además, nos ha dado todo un abreboca bien interesante. Salvador es precisamente curador galerista de aquí. Además, es pintor. Su expresión artística como pintor es el vanguardismo. Le encantan obras como las que ustedes van a poder ver aquí en este momento. Informalismo abstracto. Informalismo abstracto. Así es, vanguardista. Y aquí nos encontramos frente a una expresión artística. Ya son 35 años dedicado a la plástica. Sí, exactamente. Bueno, mira, esta obra la hicimos para llamar la atención cuando quisimos llamar a la gobernación, a la dirección de cultura de que retomarán las instalaciones del Ateneo, que estaba un poco bastante deteriorado. Entonces, es un poco una protesta. La obra se la titulé Camino por la Trocha. Además que, Salvador, la pandemia paralizó todos los espacios, creó confinamiento social y eso llevó, por supuesto, a que distintas instituciones como esta se sintieran tal vez huérfanas, viudas y ustedes buscaron llamar la atención. ¿Lo lograron? Lo logramos. El año pasado, para febrero, reunimos 70 artistas. Nos tomamos en las instalaciones del Ateneo y gracias a Dios, el gobernador y el alcalde pues tuvieron el Buena Verde, restura del Ateneo. Bueno, Salvador, muchísimas gracias. Nos complace. Por aquí llegó, cansadita Laura, pero contenta, ¿verdad? ¿Cómo te ha parecido este paseo? Hermosísimo. Acabo de pasar por la Galería Ulacio Sandoval, pero eso es lo mejor que podemos ver. La más fina pluma y pincel de los mejores artistas tachirenses. Tachirenses, de verdad que feliz, feliz de haber aprendido un poco más, porque todos los días es un aprendizaje. Hay de aprender de los músicos, de los pintores, de los artistas, bueno, de los historiadores. De los emprendedores. De los emprendedores. Así mismo es bueno, Aidez, despedimos. Hasta un próximo programa de Paseando Ando. Paseando Ando, recuerden, seguirnos a través de nuestras redes sociales oficiales, arroba Paseando Ando, S-C-A-I-D-E. Bueno, muchísimas gracias a todos los que nos han colaborado para llevar a cabo este programa de Paseando Ando. Nuestra gratitud inmensa. Un beso muy grande a todos ustedes. Sigan con más de Televisora del Tácher y también a través de nuestras redes sociales. Hasta pronto. Paseando Ando. Paseando Ando.